El próximo 21 de marzo ya es una costumbre regalar flores amarillas, es por ello que nos dimos a la tarea de realizar un sondeo del costo, desde una flor hasta un arreglo más elaborado, veámoslo a continuación. Bueno, para este 21 tenemos las clásicas, las rosas, los girasoles, los claveles amarillos, hay gladiola amarilla, hay astromelia amarilla, de color amarillo hay, hay mucha variedad, que te gusten unos 100 pesos, 150 para el regalito a la amiguita, al amigo. Ahorita la tengo en 160, 170 la docena, pero para ese día hay veces se eleva un poquito, pero esperemos no tanto. No, es un color muy común, porque te digo que hay mucha variedad de flor en ese color. Sí, también hay clases, hay clases de girasol, por ejemplo este girasol se llama Vinci, hay otra que se llama Shushai, es la misma clase, es la misma clase, la variante es el tamaño, 30 pesos, 25. Ya arregladito, ajá, con un poco de follaje. Estamos en el interior del mercado, en el local 30, en Monses Florería para servirles, cuando gusten. De 8 a 7 de la noche, sí, 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 al 105, 70, 70. De su servidor no hay. Sí, tenemos tableros para la boda, para los 15 años, para el bautizo, ajá, exactamente. Para la fiesta, para la levantada de cruz, ahí hacemos variedad de arreglos. Estamos para servirles cuando gusten visitarnos.